qué tal queridos amigos de avanza por más soy esteban correa y les quiero dar la bienvenida a una nueva emisión en directo donde vamos a tener un tiempo devocional con filipenses capítulo 1 y también vamos a estar orando por todas las necesidades te pido que dejes tus peticiones tus necesidades y tus inquietudes en los comentarios porque al final vamos a orar por todos los que estén dejando esas peticiones en los comentarios la idea de este estudio es poder aplicarlo a nuestra vida cotidiana no sólo que sea un estudio teológico o teórico sino que además de analizar lo que el libro nos enseña y aprender la biblia es aplicarlo a nuestra vida cotidiana y que nos sea de utilidad en nuestro diario vivir porque la palabra de dios también sirve para eso toda la palabra de dios es aplicable y tiene alguna relación con nuestra vida espiritual vamos a leer en la versión nueva traducción viviente libro de filipenses capítulo 1 saludos de pablo y de timoteo esclavos de cristo jesús yo pablo escribo esta carta a todo el pueblo santo de dios en filipos que pertenece a cristo jesús incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos que dios nuestro padre y el señor jesucristo les den gracia y paz esta carta está escrita mientras pablo estaba preso en roma él era perseguido porque predicaba el evangelio y por varias situaciones estuvo preso bastante tiempo y ahí fue donde escribió esta carta en el capítulo 16 del libro de los hechos se relata cuando pablo llega a filipos enviado por el espíritu santo en un momento el espíritu santo le dice que vaya a macedonia tuvo un sueño donde un varón macedonio le dijo que vaya a macedonia que necesitaban escucharlo entonces él se dio cuenta que fue una revelación de dios muchas veces dios nos puede hablar en sueños como la forma en que pablo llega a filipos a predicar y que era la voluntad de dios y todo lo que pasó después estaba preparado por el señor y en este caso no fue un sueño directo donde dios le dijo directamente una revelación o una frase y tenés que predicar en filipos o tenés que ir a macedonia a fundar iglesias no simplemente dice que un varón macedonio de una forma especial le rogaba que vaya y los visite y que les hable entonces a veces tenemos que interpretar los sueños no de una forma directa sino que cuando tenemos cierto impacto sabemos que hay un mensaje tenemos que entenderlo a veces no es tan literal lo que nos dice dios sino que nos muestra como una situación donde tenemos que entender qué es lo que nos quiere comunicar tenemos que interpretar qué es lo que está pasando en ese sueño puede ser directo puede ser algo claro pero puede ser también algo que nos dé entender lo que tenemos que hacer o lo que todo lo que va a pasar entonces acá pablo obedece macedonia era un distrito grande y filipos era la principal ciudad de ese distrito y él en un momento empiezan a recorrer con sus compañeros en la ciudad y van a una playa a orar a tener un tiempo de oración y ahí se encuentran con unas mujeres que estaban reunidas que también eran creyentes entonces ellos le empiezan a predicar y ahí se convierte en las primeras personas que después van a fundar la iglesia de filipos entre los cuales está lidia que es una de las protagonistas de la iglesia de filipos que dios la toca dice que dios le abre el corazón a ella para escuchar lo que pablo decía muchas veces nos ha pasado eso y a veces no nos dábamos cuenta qué personas que hablan predican o que enseñan o que tienen un consejo de dios algo de dios para nosotros parece que tienen un imán y nosotros queremos escuchar lo que esa persona dice porque justamente dios está abriendo el corazón nuestro para prestar atención y recibir entonces dice que el líder recibió todo recibió toda esa esa palabra de pablo y ahí automáticamente los invitó a la casa y les dio hospedaje durante el tiempo que estuvieron en filipos entonces pablo tuvo una relación especial con esta iglesia era una iglesia donde hubo oposición también fue esa esa zona donde había una chica que tenía un espíritu de adivinación y que sus amos la manejaban la tenían esclava y ella tenía un espíritu de adivinación que hacía adivinación a la gente y cobraban por eso obviamente y era un gran negocio que enriqueció mucho a sus amos en algo diabólico no obviamente y ahí pablo se enfrenta con esta con esta muchacha que le empezó el espíritu empezó a hablar y a decirle ustedes son hijos del altísimo y como que los quería intimidar los quería molestar pablo se enoja reprende el espíritu la la mujer queda libre y los amos se enojan se enfurecen porque se les acabó el negocio y se los llevaron a un lugar a protestar a las autoridades y ahí se armó un revuelo y ahí terminan presos en la misma ciudad en filipos donde ellos empiezan a adorar a medianoche la famosa adoración de pablo y sila donde se abre la cárcel y está el carcerero de filipo que se quiere quitar la vida todo eso le le digo en en contexto de lo que es esta iglesia de filipo para que se ubiquen en dónde es que él está escribiendo hacia dónde está escribiendo esta carta versículo 3 dice cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi dios siempre que oro pido por todos ustedes con alegría porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora y estoy seguro de que dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que cristo jesús vuelva bueno acá vemos que pablo estaba muy agradecido con la iglesia porque él había tenido frutos había tenido si bien había sido perseguido y había quedado preso había visto la gloria de dios y sobre todo la fidelidad de los hermanos que se habían convertido que estaban totalmente entregados a él estaban apoyándolo en todas las cosas financieramente espiritualmente tenían el ánimo la unidad de espíritu todo lo que se necesitaba para formar una gran comunidad cristiana creciente en medio de esta ciudad que estaba también muy influenciada por la idolatría y por demás temas que debían ser impactados por el poder de dios entonces acá él le dice han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia siempre estuvieron dispuestos disponibles entonces pablo estaba contento y dice que está seguro de que si dios comenzó esta buena obra la perfeccionará o la terminará el día que cristo vuelva esto nos deja una revelación de que dios cuando empieza algo recordemos que dios le habla en un momento en un sueño a pablo y lo que le cambia la dirección de de su viaje misionero y lo hace ir a un lugar que él no tenía pensado ir entonces nos damos cuenta que nació en dios esta iglesia y fue perfectamente el todo la voluntad de dios entonces pablo dice si dios me envió acá si dios formó esta comunidad hubo milagros hubo liberación hay gente con el corazón dispuesto entonces dios va a terminar completamente en cada uno de ustedes su obra eso nos habla también a nosotros ahora de que estamos en un proceso y que el día que cristo jesús vuelva la obra de jesús habrá sido terminada en nuestras vidas a veces parece que todo es muy lento o difícil pero dios está trabajando dios está obrando en lo oculto a veces no nos damos cuenta pero siempre está obrando aunque no lo veamos de una forma tan evidente él está trabajando en nuestras vidas y está hablando del día que cristo jesús vuelva lo que nos dice que digamos en este tiempo les estaba diciendo a ellos todavía faltaba mucho para la venida de cristo pero hay algo que compartimos todos no importa en la era que hayamos vivido es que un día todos vamos a resucitar conjuntamente con cristo literalmente y físicamente o sea nuestra redención es cuerpo alma y espíritu nosotros fuimos creados como cuerpo alma y espíritu entonces un día dios va a terminar la obra completa incluso en con el cuerpo con la resurrección que va a ser un cuerpo nuevo regenerado va a agarrar cada molécula de nuestro cuerpo y la va a regenerar santificar glorificar de una forma maravillosa sobrenatural entonces acá lo que les está diciendo es que dios está trabajando en cada uno de nosotros a veces nos desanimamos pero de un momento a otro lo que parecía que no podías vencer dios va a ser un milagro va a ser un cambio va a traerte una palabra una libertad en tu espíritu algo que va a transformar tu vida va a revolucionar tu vida y el cambio de dios va a seguir va a continuar y te vas a levantar nuevamente aunque parecía que no te podías levantar también quiero recalcar lo que dice el versículo 3 cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi dios siempre que oro pido por ustedes con alegría a veces puede pasarnos en la oración que estamos orando y se nos vienen personas a la mente muchas veces es porque tenemos que orar por ellos dios nos está trayendo a la mente y también bendecirlos o dar gracias como en este caso o interceder por sus problemas también puede ser en este caso pablo daba gracias y los bendecía y oraba con alegría por ellos cada vez que venían a su mente versículo 7 dice está bien que sienta estas cosas por todos ustedes porque ocupan un lugar especial en mi corazón participan conmigo del favor especial de dios tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de cristo jesús le pido a dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que cristo vuelva que estén siempre llenos del fruto de la salvación es decir el carácter justo que jesucristo produce en su vida porque esto traerá mucha gloria y alabanza a dios bueno acá creo que la clave de este pasaje está en cuando dice quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que cristo vuelva una vida pura e intachable y habla en el versículo anterior que el amor de dios esté en usted y desborde más y más habla de los frutos espirituales de no acá no habla de trabajo de liderazgo de dones de ministerio no habla de nada de eso habla de frutos espirituales él tenía un amor ferviente y tenía una alegría tan grande por esta comunidad que por ejemplo vemos que en corinto era diferente en la iglesia de corinto era era diferente porque él tuvo muchos problemas tenía que intervenir tenía que resolver tenía que corregir acá en esta era como más un gozo y él recibía bendición de ellos ellos lo apoyaban en todo entonces él le dice manténganse a fin de llevar una vida pura e intachable y que el amor desborde hasta el día que cristo vuelva otra vez vuelve a decir lo mismo muchas veces estamos preocupados enojados y enredados con tantos problemas y con tantas cosas y descuidamos la verdadera vida espiritual que debemos llevar que es una vida de comunión de fe de amor de perdón que desborde el amor dice en nuestros corazones para que podamos también enfrentar cosas que tenemos que enfrentar muchas veces las situaciones que vivimos con otras personas no son agradables hay peleas hay discusiones hay malos entendidos y que necesitamos paciencia amor perseverancia reflejar a cristo y eso implica ser fuerte pero también ser tener compasión y ser paciente y ser sabio entonces él ora por esto una vida pura e intachable hasta que el día de cristo vuelva y también muchas veces reflexionamos en momentos difíciles o muchas veces la gente busca a Dios cuando ya todo está mal cuando ya todo está ya su vida se puso patas para arriba o están pasando un momento muy difícil o sufriendo y ahí buscan a Dios cuando debemos buscarlo todo el tiempo y tal vez seguramente vamos a evitar mucho dolor y mucho sufrimiento si seguimos la voluntad de Dios y la palabra de Dios la eternidad nos viene a la mente por ejemplo cuando una persona muere ahí pensamos no volvemos a pensar en la eternidad y volvemos a ponernos un poco espirituales tenemos que todos los días ser así no que una prueba grande o que un acontecimiento difícil o que la muerte de un ser querido a un amigo nos hace reflexionar sobre la vida espiritual sobre la eternidad sobre Dios sobre cómo debemos manejarnos sino que eso tiene que estar presente todo el tiempo para saber que cada día es importante que cada decisión que tomamos es importante que cada momento que vivimos tiene una trascendencia y tenemos que hacer lo correcto ante Dios y conocerlo a Él y reflejarlo a Él y buscarlo a Él aunque sea difícil a veces pero eso es lo que Él decía y Él les pedía para que ellos crezcan para que ellos tengan frutos el fruto de la salvación dice y el carácter justo de Jesucristo y eso traerá gloria y alabanza a Dios que seamos personas que todo el tiempo estemos reflejando a Jesús a pesar de lo que estemos pasando a veces hay cosas que nos sacuden y nos hacen pensar vi un video donde una persona se tira de un paracaídas desde un avión y está todo filmado ¿no? que va con una cámara y se ve que era la primera vez que lo hacía y cuando se tira y está volando en el aire empieza, lo primero que hace es pedirle perdón a Dios dice el Señor perdona todos mis pecados o sea, ante la terrible inminencia que ella sentía de que podía morir y caerse pide perdón a Dios y invoca la sangre de Cristo y empieza a orar y a gritar o sea, lo que tenemos que entender es que esa urgencia que esa persona sentía o que muchos sienten por ejemplo si hay una turbulencia en un avión o cosas parecidas que nos ponen como en riesgo lo primero que hacemos es aferrarnos a Dios y parece ser como que si hay un momento, un tiempo más ¿no? ante una inminente posible catástrofe como le pasó a esta persona que estaba volando en el aire y pensó que iba a morir ella pedía perdón por sus pecados o sea, tenemos que entender eso ¿no? ¿por qué pedía? porque ahí se daba cuenta de la importancia que es lo que realmente importa como le dice Pablo acá a los filipenses pónganse a reflejar a Cristo abunden en el amor más y más estén unidos, estén buscando estén en la buena obra de Cristo entonces de esa forma no vamos a tener que estar pidiendo perdón a último momento por ejemplo no vamos a tener que estar tratando de recuperar terreno perdido porque no hicimos las cosas que habíamos hecho sino que tenemos que hacerlo todo el tiempo recordarlo, estar consciente saber que todo lo que hacemos tiene una repercusión en la eternidad saber que todo lo que hagamos tiene recompensa o tiene pérdida algún día vamos a hablar del tribunal de Cristo un tema muy interesante y termina diciendo porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios todo esto trae el testimonio hace que Dios sea glorificado cuando reflejamos a Jesús y la gente lo puede notar de alguna manera Dios es glorificado y agradamos a Dios y hacemos lo que Dios quiere versículo 12 además mis amados hermanos quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia pues cada persona de aquí incluida toda la guardia del palacio sabe que estoy encadenado por causa de Cristo y dado que estoy preso la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor cuando alguien está haciendo de corazón y con nobleza una tarea entregando su vida a Jesús eso inspira, eso contagia y eso se nota cuando hay sinceridad y transparencia las personas pueden desconfiar hay mucha gente que desconfía del evangelio y que los pastores y que esto y a veces con razón pero no vamos a entrar en esa discusión lo que quiero decir es que el verdadero creyente el verdadero creyente impacta porque es genuino y porque no significa ser creyente ser perfecto pero cuando uno tiene una fe genuina una fe verdadera eso también contagia y cuando uno vive sobre todo cuando uno vive lo que predica podemos hablar debemos anunciar el mensaje pero el mensaje cuando está anunciado por una persona que vive lo que predica y que la unción del Espíritu Santo está en ella porque cree porque ora porque habla de acuerdo a la voluntad de Dios porque fluye en la palabra de Dios eso tiene otro impacto tiene otro impacto muchas veces nos relacionamos con personas que no conocen nada de Dios y nos van a observar cuando sepan que somos creyentes y tenemos que actuar como realmente debemos actuar y como realmente somos no tenemos que tratar de convencer a nadie simplemente reflejar a Jesús y cuando algo no está bien o no lo compartimos no lo compartimos porque es nuestra convicción no mentir no robar cosas que las hacemos porque amamos a Jesús no porque nos impone una organización no no es así es de corazón o se hace o no se hace no guardar rencor son cosas que tienen que salir de nuestra alma y las personas la ven por eso Pablo inspiraba y hacía que el evangelio sea predicado que muchos se animaron a hablar porque ya no tenían miedo si él está preso él está dando su vida entonces se aumentó todavía o sea nada detenía nada detuvo la palabra de Dios nada detuvo la difusión y nada lo va a detener nunca versículo 15 es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad pero otros lo hacen con intenciones puras estos últimos predican porque me aman pues saben que fui designado para defender la buena noticia los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo lo hacen con ambición egoísta no con sinceridad sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas pero eso no importa sean falsas o genuinas sus intenciones el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras de modo que me gozo y seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu Santo de Jesucristo darán como resultado mi libertad bueno Pablo acá habla de de que ya se estaba haciendo un gran movimiento de evangelismo y había personas que ya competían algo que pasa siempre se mezcla el egoísmo la carne dice predicaban por ambición egoísta sin sinceridad no tienen intenciones puras dice bueno es algo que lo tenemos que entender y tenemos que saber que es así que hay pastores que compiten personas que compiten dentro de la iglesia también hay competencia entre quien sirve quien nos sirve más o quien se destaca en esto o en lo otro esas cosas son totalmente algo carnal y algo una bajeza de nuestra vida total que tenemos que abandonarla porque nosotros estamos para conocer a Dios y servir a Dios nada más no para agradarle a que las personas nos reconozcan y nos feliciten eso es superficial eso es una recompensa que puede venir y es importante también pero no es nuestra principal y única motivación si nosotros solo hacemos para recibir un aplauso de las personas es como los fariseos que Jesús le dijo ustedes lo hacen solo para recibir alabanza de los hombres y Jesús le decía y de cierto les digo que ya tienen su recompensa lo que quiso decir Jesús es que ya está tienes aplauso eso fue todo esa va a ser su recompensa no hay más que eso Dios no le va a dar más nada por eso Jesús fue duro con ellos entonces acá Pablo habla de algo parecido dejen de tratar de a ver quién tiene más gente a ver quién lleva más o a ver quién gana o a ver quién es más famoso en esto o en lo otro puede pasar o no puede pasar nuestra intención es hacer la voluntad de Dios es seguir y ayudar a los demás y él dice algo de todas maneras me gozo porque la palabra se predica de todas maneras así que en un punto es digamos está por sobre todo que el evangelio sea anunciado no importa el estado interior de las personas Jesús usa a cualquier persona en cualquier circunstancia si él necesita usar a alguien dice que hasta las piedras van a hablar si es necesario entonces Pablo se da cuenta y ve mucho más allá y dice bueno están predicando por ambición por egoísmo por envidia pero están predicando a Cristo eso es más importante ellos tendrán que después resolver con Dios y van a rendir cuenta a Dios cada uno personalmente pero la palabra está siendo predicada y en eso me gozo dijo entonces dice que bueno después la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad él estaba esperando su liberación estaba esperando la ayuda de Dios él también estaba sufriendo estaba soportando todo con el gozo de Dios con la ayuda del Espíritu Santo pero también confiaban que la oración la intercesión y el apoyo del Espíritu Santo iban a terminar sacándolo en libertad de esa cárcel versículo 20 tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo sea que yo viva o muera pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo así que realmente no sé que es mejor estoy dividido entre dos deseos quisiera partir y estar con Cristo lo cual sería mucho mejor para mí pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo vemos acá que Pablo no tenía un miedo directo a la muerte porque él decía sea que viva o que muera mi vida dará honor a Cristo esto significa que si él moría en la cárcel él iba a ser muerto para la gloria de Dios habiendo sido preso por predicar el evangelio entonces si vivía era librado de la cárcel y seguía predicando el evangelio entonces él en este caso no no tenía el temor de morir en la cárcel de seguir viviendo él sabía que estaba en las manos de Dios y que sea su voluntad y él solo pedía oración aunque él tenía esperanza de ser liberado pero su vida era para Jesús entonces no tenía una preferencia si tenía que morir por Cristo iba a morir por Cristo así hasta ese nivel llegaba sin ningún tipo de de problema después dice que él estaba dividido no sabía si si era mejor quedarse o irse porque si se iba iba a estar con Cristo a él le convenía irse porque él estaba pasando todas persecuciones permanentemente por causa del evangelio entonces en un punto su cuerpo físico su estado de ánimo tal vez por momentos desearían decir señor estar contigo en el paraíso es lo mejor entonces si moría por eso decía para mí si muero es ganancia pero es mejor estar con ustedes dijo porque todavía hay mucho que tengo que hacer y en ese punto se ve lo que es una revelación de la eternidad también porque él entendía que bueno una vez que llegaba con Cristo al reino de los cielos ya está iba a ser toda felicidad plenitud gozo y estar con Dios pero si él se quedaba él aprovechaba una parte de su tarea que iba a impactar en la eternidad y que solo la podía hacer una sola vez en ese momento y no se podía volver a repetir nunca más entonces él decía no voy a tener que quedarme con ustedes para ayudarlos aunque estar con Cristo es mucho mejor pero para tener fruto y para ser útil pensando en los demás él decía bueno mejor me quedo con ustedes versículo 25 al estar consciente de esto estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que él está haciendo por medio de mí bueno acá vemos que él tenía ese sentimiento igual como lo dice en los versos anteriores de sentirse orgulloso de lo que estaba haciendo el Señor con él y de ver el fruto él estaba convencido de que seguiría viendo la alegría de la fe de los otros lo cual es algo único e inigualable de poder estar en este mundo y dar a conocer la verdad de Cristo que él vino a traer a la tierra y nosotros ser parte de esa comisión y abrir los ojos de los que están ciegos espiritualmente ayudar al oprimido al pobre al desesperanzado sacarlo de su tristeza darle la esperanza de la vida eterna que conozcan el poder del Espíritu Santo en sus corazones el gozo de Dios la alegría de Dios para él eso era algo que por un lado le traía tristeza de tener que seguir padeciendo pero por otro lado sabía que eso era una tarea muy importante versículo 27 sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo entonces sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito luchando juntos por la fe es decir la buena noticia no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera eso le será señal a ellos de que serán destruidos mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo pues a ustedes se les dio no sólo el privilegio de confiar en Cristo sino también el privilegio de sufrir por él estamos juntos en esta lucha ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado Pablo hace una referencia permanente al estilo de vida le llama la atención y les pide una y otra vez que se comporten que se comporten o sea habla de de la conducta de que reflejen a Cristo de que muestren y en este caso en el versículo 27 dice de vivir como ciudadanos del cielo comportándose de un modo digno de la buena noticia o del evangelio acerca de Cristo entonces es ciudadanos del cielo del reino de los cielos ¿qué significa eso? significa que somos embajadores que estamos representando somos quienes tenemos que reflejar el reino de Dios en la tierra ese es nuestro desafío y eso es lo que él se preocupaba de que ellos crezcan espiritualmente vemos que no estaba insistiendo con estrategias de evangelismo ni con técnicas para que la gente venga a la iglesia y se quede en la iglesia cosas que a veces puede funcionar a veces pueden ser de Dios y a veces simplemente son cosas humanas que no transforman a la gente sino que simplemente son atractivos que atraen para hacer sentir bien a las personas pero en realidad lo que tenemos que hacer es reflejar a Cristo es impartir a Dios que cuando la gente se acerque a alguien de nosotros puedan sentir la presencia de Dios puedan sentir algo diferente algo que les da vida algo que les da ganas de tener obviamente que no todos lo reciben porque muchos lo rechazan también o lo pueden rechazar por un tiempo pero a veces hay personas que están cerradas y ya no quieren nada de Dios y no nos rechazan a nosotros rechazan a Dios Jesús dijo no me rechazan a mí rechazan a mi padre y después le dijo a sus discípulos no los rechazan a ustedes me rechazan a mí entonces el reino que nosotros llevamos es el que nos respalda y es el que debemos representar de una manera digna sin hacer nada que avergüence a Dios que nos haga corromper que nos haga desviarnos entonces tenemos que impartir esa santidad y ese poder que viene del reino de Dios y las personas que lo quieran recibir van a recibir esa cobertura ese poder que viene del reino de Dios Jesús decía el reino de Dios se ha acercado a ustedes esa era la forma de predicar que él tenía el reino de Dios es la autoridad del cielo del Dios todopoderoso santo y puro creador del cielo y la tierra está viniendo a este lugar y quien quiera someterse a él va a recibir todas sus bendiciones y por eso es que el reino de Dios se trata de poder espiritual por eso donde estaba Jesús se sanaban enfermos se liberaban endemoniados la gente oprimida era liberada encontraron una nueva esperanza había sanidad liberación y salvación eterna sobre todas las cosas entonces ahí es donde tenemos que entender la autoridad de quien a quien representamos y quienes somos nosotros también porque hemos sido bautizados como hijos de Dios por eso dice en el versículo 28 no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera porque somos hijos de Dios tenemos la verdad de Cristo tenemos el evangelio de la salvación eterna tenemos el mensaje verdadero de Dios y no hay nada que debamos temer si nosotros tememos a Dios y guardamos su palabra no hay nada no tenemos que tener temor de nadie del hombre ni de lo que nos digan ni de críticas ni de nada por el estilo que alguien se enoje con el evangelio que alguien nos quiera desanimar nosotros sabemos la verdad y tenemos la firmeza y sabemos que los que no crean y los que no reciban el perdón de Cristo no van a poder estar en la salvación eterna no van a poder entrar entonces eso es algo que los termina condenando nuestra fe condena al mundo nuestra fe vence al mundo porque nosotros creemos ellos resisten el verdadero camino que es Cristo y dice que eso es lo que los va a terminar destruyendo entonces les dice no se dejen intimidar las agresiones las persecuciones nosotros estamos predicando la verdad y es la única verdad y Dios nos respalda el creador de todo nos respalda que nos odien y si resisten a Dios si resisten a Cristo también nos resisten a nosotros y el que recibe nuestro mensaje recibe la paz de Dios y la salvación es así es sencillo y por último cierra diciendo a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo sino también el privilegio de sufrir por él ¿qué significa esto? que el evangelio tiene oposición siempre la fe tiene oposición Jesús tuvo oposición entonces es inevitable no hay forma de evitar de que nosotros no tengamos oposición vamos a tener personas ahí diciendo no que está mal lo que estamos diciendo que la religión que están usando la culpa hay cosas por el estilo pero no es así hay un camino hay una verdad hay una revelación de Dios para el mundo que es Jesús y hay que predicarla porque nosotros la experimentamos y el que no la ha experimentado la puede experimentar ahora puede experimentar la que Jesús es el camino para conocer al verdadero y único Dios de amor que creó todas las cosas que dio su vida para que lo conozcamos simple entonces él dice si ustedes tienen el privilegio de tener la bendición del reino de Dios al Espíritu Santo ser hijos de Dios confiar en Cristo también tiene el privilegio de sufrir con él significa que cuando nos disponemos a servir también vamos a padecer persecuciones críticas personas que se van a poner que nos van a se van a poner nos van a criticar y van a interpretar de que siempre hay una mala intención es típico sobre todo de personas que son manipuladoras mentirosas o malintencionadas en casi todas las cosas que hacen o en la mayoría de sus cosas entonces siempre a todos le ven una trampa no pueden creer algo porque sí todo tiene que ser algo oscuro todo tiene que ser algo que tiene unas cosas escondidas y perversas en realidad entonces ellos juzgan a los cristianos como son ellos ven desde su propio lente con su propia tinta ven todas las cosas entonces piensan que todos son mentirosos todos son manipuladores todos quieren dinero todos están mintiendo todos los que creyeron la biblia es mentira cuando se nos corre el velo y experimentamos el poder y la gracia de dios todo eso se empieza a caer de golpe no quiere decir que las personas no puedan cometer errores eso es aparte pero la verdad es la verdad la verdad es la verdad y la biblia es la palabra de dios y eso es así que alguien la agarre y la use puede ser que alguien la pervierta puede ser pero que exista la verdadera forma de buscar a dios con el corazón correcto también es y también existe y dios es el único que nunca nos va a defraudar pero la verdad es la verdad entonces esa es la forma que nos dice si uno está en una familia donde nadie cree vas a padecer te van a criticar no te van a entender es algo que pasa le pasa a muchos algunos nacen en familias cristianas y ya tienen otro tipo de experiencias pero los que no tuvimos digamos esa esa forma de nacer en una familia cristiana sino que nacimos donde nadie creía y bueno a veces se pone complicado porque todo es este ver ver un lado malo siempre es raro que que se reciba que digan bueno si está bien dios está bien la iglesia está bien o no o es blanco o negro es difícil estar en en un gris no hay grises en en dios o estamos con él o estamos contra él es así entonces termina diciendo versículo 30 estamos juntos en esta lucha ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado bueno acá terminamos el capítulo 1 de filipenses Pablo bueno sigue hablando de su lucha de que ellos conocían el dolor el sufrimiento que pasó las persecuciones que bueno estaba preso en ese momento injustamente lo golpearon casi lo matan entonces esto es algo que él lo conocía bien y decía aún no ha terminado y que ellos lo acompañen y ellos siempre lo apoyaban así que era una un ida y vuelta entre ellos un círculo de comunión único que tenía con esta iglesia de Filipos así que bueno vamos a empezar a orar voy a orar por todas las peticiones que están escritas en los comentarios y todos los que se conecten en este video recibirán bendición recibirán la presencia de Dios para fortalecerse aprovecha este momento para conectarte con Dios para orar para tener tu devocional tu momento con Dios oremos Padre Celestial gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida gracias por un nuevo día que nos regalas gracias por tu amor por haber enviado a tu Hijo Jesucristo y por haber enviado a tu Espíritu Santo Señor por habernos dejado el Espíritu Santo cuando Jesús ascendió Señor y nos dejó el Espíritu en nuestros corazones gracias a Dios por tu poderosa presencia en nuestras vidas en nuestras casas gracias porque estás obrando aunque todavía estamos esperando cosas estamos esperando ver tu mano obrar sabemos que tú eres bueno tú eres fiel y a su tiempo todas las cosas vendrán ahora nos ponemos de acuerdo con todos los que están conectados con todos los que se van a conectar porque tú sobrepasas tiempo y espacio Señor y todo el que se conecte en cualquier momento a escuchar este video va a recibir la misma oración la misma unción y la misma presencia porque donde dos o más se reúnen en tu nombre tú estás allí en medio de ellos dice tu palabra Señor ahora creemos que tú estás en medio nuestro tú estás ahora manifestándote a pesar de la distancia que podamos tener para ti no hay distancia no hay tiempo Señor y ahora tu presencia está siendo impartida en los corazones gracias porque se están cayendo cadenas están cayendo yugos de opresión en las mentes en los corazones bienvenido Espíritu Santo a nuestra casa a nuestras familias a nuestras vidas a nuestros cuerpos a nuestras almas gracias Señor porque tú no nos avergüenzas Señor aunque nos critiquen aunque se vuelvan en contra aunque nos desanimen aunque parece que lo que hacemos no está dando frutos Señor tu semilla eterna Señor está obrando y está cambiando vidas Señor tu palabra es tan poderosa Señor que nos levanta una y otra vez tu amor en nuestros corazones nos da la fuerza para perdonar para seguir adelante para levantarnos gracias Padre porque somos ciudadanos de tu reino tu reino eterno los ángeles están custodiándonos en este momento Padre gracias porque ángeles de tu reino están en cada una de las casas de mis hermanos que están ahora conectados hermanos y hermanas que están conectados ahora Señor están recibiendo ángeles de protección ángeles de fuego ángeles guerreros ángeles que le van a traer bendiciones del cielo en el nombre de Jesús tu palabra dice Señor que somos más que vencedores en Cristo Jesús tu palabra dice Señor que tenemos el privilegio de participar de tus beneficios de tus bendiciones y también de sufrir persecución por tu nombre y por tu palabra Señor porque somos soldados estamos en una batalla gracias Padre porque está fortaleciendo ahora cada uno de los que están pasando por pruebas por dificultades por problemas económicos Señor sé que hay muchos ahora que están pasando por escasez por deudas porque no les alcanza el dinero en el nombre de Jesús Señor declaramos bendición sobre cada persona sobre cada hijo tuyo que ahora está pasando por necesidad que no le alcanza para pagar sus cuentas o que le surgieron deudas que tiene moras en sus deudas en el nombre de Jesús bendecimos ahora Señor a todos los que están pasando por un momento de escasez y te pedimos que tú les proveas todo lo que les falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús que así Señor como libraste a Pablo y Silas en la cárcel que fueron llevados ahí por el enemigo por una acusación injusta fueron perseguidos Señor por las personas que tenían intereses egoístas Señor y perversos Señor y tú los libraste a la medianoche Señor cuando te adoraron se unieron en adoración a ti Señor en la dificultad en medio de la oscuridad en medio de la prueba en medio del dolor absoluto de la soledad Señor ellos en medio de la cárcel levantaron sus voces con todo su corazón te adoraron te adoraron una y otra vez hasta que tus ángeles vinieron y rompieron las cadenas de la cárcel y se liberaron las cadenas las puertas ellos pudieron salir Señor y así como ellos Señor fueron librados tú nos vas a librar a nosotros tú vas a traer tu poder que rompe cadenas como rompió las cadenas de Pablo de Silas y de esos presos y salvó al carcelero Señor y le dio vida eterna a él y a toda su familia que fueron salvos tú tuviste un plan maravilloso interveniste en medio de lo que parecía que no tenía sentido ellos se habían quedado sin poder testificar sin poder continuar la obra aparentemente avergonzados pero tú no dejas avergonzados a tus hijos Señor eso nos estás hablando hoy Señor oh Padre gracias Señor haznos entender Dios que tú no nos vas a dejar avergonzados tú no nos vas a dejar avergonzados oh gracias Padre porque hoy estás tú trayendo una fortaleza a todos los que están orando y nadie va a quedar avergonzado oh Señor tú nos estás diciendo no vas a quedar avergonzado eso es lo que Dios te está diciendo hoy no vas a quedar avergonzado vas a ser librado de tu problema vas a ser librado de tu dolor van a ser rotas las cadenas todo lo que te oprime todo lo que te angustia todo lo que todavía estás esperando todo lo que te mantiene con pensamientos negativos se va a romper se va a romper completamente en el nombre de Jesús oh Padre hoy te adoramos Señor tomamos una actitud de adoración a tu nombre nos unimos como cuerpo de Cristo como hermanos en Cristo como ciudadanos del reino de los cielos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús del Cordero que nos ha redimido de la ira venidera oh Señor gracias Dios todopoderoso porque no nos vas a dejar en vergüenza en humillación en dolor y en angustia la liberación viene la sanidad viene la prosperidad viene la restauración viene la respuesta de Dios viene a su tiempo llegará la paz que estás buscando viene porque Dios va a sanar cada una de tus heridas va a quitar cada uno de tus dolores de tus traumas de tus problemas todo va a ser solucionado en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret en el nombre de Jesús tu casa va a ser transformada tu casa va a ser liberada los ángeles de Dios te van a acompañar día y noche el Señor ahora desata sobre cada uno de nosotros un fuego nuevo para predicar su evangelio para hablar de él para enseñar para buscar su presencia y su palabra para entender para buscar sabiduría para recibir esas revelaciones que cambian la vida nuestra y de todos los que nos rodean Padre danos amor para que abunde más y más en nosotros y podamos expresar tu gloria al mundo sin esperanza así como Pablo le pidió a la iglesia de Filipos que se renueven en el amor que sean dignos que caminen dignos del evangelio que sean como ciudadanos caminando representando el reino de los cielos ciudadanos del cielo así queremos estar nosotros Dios buscando tu presencia gracias Padre por este nuevo día Señor porque cosas tienes preparadas para cada uno de nosotros bendición es nuestra herencia bendición es tu herencia bendición es lo que vas a recibir a lo largo de este día en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús toda maldición se cae en tu vida toda angustia y ansiedad se rompe ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret un nuevo tiempo se desata en tu vida vienen tiempos de refrigerio tiempos de bendición tiempos donde la paz va a gobernar donde se termina el tiempo de la persecución de la cárcel de la angustia de esas acusaciones de todo lo que te estaba trayendo dolor así como pasó en la iglesia de Filipos así nosotros también vamos a ser librados y vamos a ser apoyados en oración Dios va a levantar personas a tu lado que van a orar por tu problema que te van a acompañar que te van a levantar que te van a dar palabra de fe palabra de Dios palabra de profecía te van a dar todo lo que estás necesitando espiritualmente Padre tú eres nuestro Dios todopoderoso tú eres el creador de todas las cosas tú tienes un plan diseñado queremos escuchar tu voz y ser dirigidos así como Pablo fue dirigido a ir a Macedonia y a ir a Filipos y ahí se desató una de las comunidades más fuertes y más poderosas del cristianismo Señor que fundaron la iglesia primitiva Señor gracias porque tú le hablaste y él te obedeció y ahora nosotros tenemos que escuchar tu voz tenemos que saber que tú nos guías nos guías a través de tu palabra nos guías a través del pensamiento a través de sueños a través del discernimiento tú nos hablas a través de tus siervos Señor gracias Dios todopoderoso desatamos milagros en este día desatamos unción del Espíritu Santo queremos tu santidad Señor perdona todos nuestros pecados Señor perdona todo aquello que te ha ofendido todo lo que ha pagado y contristado tu Espíritu Santo ahora te pedimos perdón Señor queremos reiniciar Señor nuestra vida espiritual en este momento queremos que tú nos limpies ahora Dios ahora Dios te está limpiando con su presencia con su Espíritu Santo está quitando la duda está quitando la incredulidad la rebeldía el enojo el dolor que te agarró por las pruebas que estás pasando el Señor lo que está quitando te está dando paz tranquilidad ahora recibe paz recibe paz salud y gozo en el poder del Espíritu Santo en este nuevo día que comienza recibe paz y gozo del Espíritu Santo oh gracias Dios porque tú no nos abandonarás tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Señor purifica nuestras almas nuestras mentes nuestros cuerpos danos hambre de tu palabra bendícenos con hambre y sed de ti con hambre de buscarte de entender oh Señor todo contratiempo lo rompemos en el poderoso nombre de Jesús todo lo que te está trayendo atraso en tu avance espiritual en tu progreso en tus planes en tus ideas en tus proyectos en tu familia en tu matrimonio en tu carrera en cualquier actividad que hagas en tu negocio en el nombre poderoso de Jesús yo rompo todo bloqueo todo espíritu de demora todo lo que quiera atrasar los planes de Dios en el nombre de Jesús oh Padre desatamos ahora palabras de fe declaramos bendición victoria en nuestro día victoria en nuestros caminos victoria en nuestros hijos victoria en nuestros familiares en el nombre de Jesús victoria en nuestros padres victoria en nuestro matrimonio victoria en el nombre de Jesús nada es imposible para ti Señor todo lo podemos en Cristo que nos fortalece tu espada Señor está en nuestra mano que es la palabra de Dios en nuestra mano y en nuestra boca Señor declaramos tu palabra y cortamos Señor con esa espada todo pensamiento del enemigo que quiera venir a nuestra mente o ahora toda toda idea que nos quiera desviar Señor de tu camino se corta en este momento en el nombre de Jesús ahora Dios va a derramar un fuego para todos aquellos que se sentían apagados desanimados que se sienten sin fuerzas para buscar a Dios que no tienen ganas de orar que no tienen ganas de conectarse con Dios Dios va ahora enciendo un fuego nuevo y que te va a abrir los ojos otra vez te va a despertar el alma que tenías angustiada y caída va a encender tu espíritu en una llama así como el apóstol Pablo tenía esa llama y seguía predicando escribiendo cartas cartas que que las escribió desde una cárcel y cambiaron el mundo y recorrieron todo el planeta tierra durante toda la historia hasta el día de hoy señores esas cartas que le escribió en el dolor en la angustia dan fruto señor eterno para millones de personas y así es como nosotros podemos hacer y seguir avanzando seguir ayudando seguir declarando seguir predicando señor tu presencia está con nosotros tus ángeles nos acompañan y nos guardan de todo mal de todo accidente de todo fracaso de todo tropiezo a nosotros y a nuestros hijos tu preciosa sangre derramada en la cruz del calvario nos cubre y nos guarda del mal nos libra nos libra del maligno en el nombre de jesucristo nazaret y echamos fuera todo espíritu maligno que quiera venir en contra de nuestras casas de nuestras familias de nuestros hijos de nuestros seres queridos en el nombre de jesús de nuestros sueños todo lo que quiera pagar tus sueños ahora se termina y se corta en el nombre poderoso de jesús glorioso espíritu santo háblanos a cada uno guíanos señor según tu agradable y perfecta voluntad pon en nosotros el querer como el hacer como dice tu palabra que el señor pondrá en ustedes el querer como el hacer eres el que produce el querer como el hacer te van a venir impulsos ideas entusiasmo en tu corazón entusiasmo que te van a levantar que te va a guiar que te va a llevar a tomar decisiones que van a desatar la gloria la presencia de dios y el gozo del reino de dios en tu vida en el nombre de jesús hay poder en el nombre de jesús hay poder en la sangre de cristo hay poder en la palabra de dios tú eres el rey de reyes y el señor de señores te coronamos y te ponemos como el rey de nuestras vidas señor y amo absoluto de nuestras vidas señor jesucristo de nazaret hijo del altísimo todopoderoso creador del cielo y la tierra oh señor tu vara y tu callado nos infundirán aliento en este día como dice el salmo 23 señor tu vara y tu callado nos infundirán aliento ahora yo veo que el callado de dios está infundiendo aliento en tu vida está levantándote ahora te levanta con entusiasmo te levanta del desánimo de la tristeza del dolor de la angustia el espíritu santo está obrando en tu vida te está sacando de las garras del dolor en el nombre de jesús el poder el poder y la palabra de dios son una luz una luz que ahuyenta en la oscuridad en el nombre de jesús una luz que te levanta en la palabra eterna del todopoderoso están en tu vida están en tu vida él te puso te trajo este lugar para bendecirte para que escuche su palabra para que seas liberado de toda angustia y dolor oh gracias dios porque eres tú el que haces todas las cosas no son los hombres no tenemos que mirar a los hombres a las personas sino a tu presencia a tu espíritu que es el que nos guía y el que hace todas las cosas el que conecta el que nos libera el que nos da vida y vida en abundancia en el nombre de jesús gracias padre gracias padre porque tienes un plan porque nos has guardado nos has escogido hasta este día nos has santificado por la sangre preciosa de cristo y ponemos en tus manos nuestras vidas nuestra casa nuestros hijos nuestra salud nuestros sueños nuestros proyectos nuestro propósito de vida cada decisión nuestra economía nuestras decisiones todo lo que emprendamos y todo lo que hagamos lo ponemos en tus manos y entregamos todo eso en este día en tu voluntad señor en tu poderosa presencia señor dejamos ahora entregamos ahora toda carga toda preocupación y toda ansiedad en el nombre de jesús la ponemos en tus manos pone en las manos del señor tu ansiedad tu preocupación y tus problemas y dale la gloria a él señor te entrego mi problema decíselo te entrego mi problema te entrego mi dolor y te doy la gloria porque sé que en el nombre de jesús somos más que vencedores en el mundo tendrán aflicción dijo jesús pero confíen que yo he vencido al mundo dice su palabra confíen que yo he vencido al mundo gracias señor porque esa es la victoria que vence a todo lo que del mundo nos ataca y nos desalienta nuestra fe gracias dios porque veremos tu gloria y serás glorificado y serás alabado a través de nuestras vidas serás glorificado y las personas van a ver tu mano moverse y ser exaltado tu nombre a través de lo que hagas en nuestras vidas el señor te va a responder y te va a bendecir y se está desatando su gloria ahora sobre tu vida está viniendo una liberación a muchas personas que están en angustia y opresión otros están recibiendo bendiciones espirituales y ya las sienten en fe en el espíritu cosas que vienen a sus vidas y que las van a ver totalmente materializadas delante de sus ojos gracias padre todopoderoso por este día y por permitirnos estar en tu gloriosa presencia señor gracias porque nos uniste para buscar tu rostro señor para conocerte oh padre puedo sentir tu gloria en este momento señor puedo sentir tu presencia en este lugar señor tú estás llenando nuestras vidas señor gracias Jesús gracias a Dios todopoderoso gracias por tu amor infinito gracias por amarnos danos ese amor y esa paciencia que necesitamos cada día para ser más como Jesús danos ese amor para amarte a ti para amar a las personas y para amarnos a nosotros mismos gracias Jesús por tu amor infinito te damos toda la gloria padre en el nombre de Jesús amén y amén gracias Dios gracias por todos los que se han conectado gracias por todos los que han dejado comentarios y nos siguen cada día seguiremos haciendo estos estudios luego seguiremos con el libro de Filipenses y otros libros así que nos vemos en la próxima conexión bendiciones gracias